Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Felipe Cerón. Hola, soy Andrés Coronado. Somos Mr. Platanitos, un emprendimiento joven, caleño, conformado por dos estudiantes de la Universidad de CESI. Nosotros producimos nuestros snacks. Anteriormente los estábamos vendiendo por todas las universidades de Cali y por todos los canales de distribución. Pero de un momento a otro, el mundo se detuvo. El COVID-19 nos obligó a hacer una pausa, a replantearnos, a pensar lo que estamos haciendo. Así, hemos decidido acercarnos más a ustedes para poder llegar a quienes realmente lo necesitan. ¿Cómo? Estamos organizando domicilios con un propósito mayor. Donaremos un 3-pack de Mr. Platanitos por cada dos 6-packs que compres. Además, nos convertiremos en el canal de ayuda entre ustedes y quienes lo necesitan. Cuando llevemos los domicilios, ustedes podrán donar alimentos no perecederos que luego organizaremos en mercados y entregaremos a la Gobernación del Valle personalmente. Luego ellos lo distribuirán entre quienes realmente tienen dificultades.